Yo soy Víctor Manuel Ibarra de Ajatlán, Juárez, Jalisco Te presento, soy tranquilo, cortos son mis años, pero bien vividos Sin hacerles presunción, me ha gustado ser sencillo Mi palabra ser respeto, del fantasma traigo escuela Ay, no más para que sepan A mi padre le doy mis respetos, y también le dedico un saludo Santa madre me trajiste al mundo, mi hermana y mi hija, cariño profundo Son lo más sagrado que tengo en el mundo No presumo, no soy corriente, si saluda, saludo pariente Mis modales es urgente, y si no les parece, disculpen presente Si en Jalisco, en Culiacán, aquí andamos Trabajando, mi respeto a los señores, hasta las cañas duran Sus cachas endiamantadas, el señor sabe que estoy al tanto Siempre leí con los amigos, no me gustan corrientar Siempre al cien estoy al tiro, saben que aquí ando plebán Si hay peligro en el equipo, la cuarenta y cinco habla